El Pozo de los Aines se convertirá en unos meses en el mayor atractivo turístico de la pequeña localidad de Grisel. Hace semanas que comenzaron unas obras de mejora que han servido para asfaltar el camino y acondicionar una explanada como zona de aparcamiento con más de una treintena de plazas. El primer paso que dio el Ayuntamiento para hacer realidad este proyecto fue adquirir la parcela en la que se ubica el pozo, de una extensión de tres hectáreas. Tras pagar 15.000 euros, la finca se convirtió en propiedad municipal. Luego redactamos una memoria con un proyecto para adecuar una zona de parking para que la gente pudiera venir a visitarlo, una zona de adecuación del vallado, del perímetro, una zona con un balcón que va a salir a un metro, metro y medio al pozo para poder ver en su amplitud. Esto ha podido ser posible con ayudas de la DPZ, a la cual tenemos que estar muy agradecidos y fundamentalmente también a la comarca de Tarazón del Moncayo, que con el plan de dinamización turística han optado por apoyar a Grisel y darle un valor al pozo que hasta ahora no tenía, que lo teníamos pero no estaba adecuado para las visitas y además es un sitio que tiene gran afluencia, con lo que había que poner también medidas de seguridad, etcétera, etcétera, pues para que fuera visitable. Todo el proyecto tiene un coste de unos 120.000 euros financiados a través de la Diputación Provincial de Zaragoza y la comarca de Tarazón del Moncayo con el plan de competitividad turística. El objetivo es convertir el pozo en un punto turístico importante pero con las medidas de seguridad adecuadas. Claro, es decir, ya tradicionalmente al pozo venía muchísima gente, ¿vale? Era algo, como era propiedad particular, pues era algo que venía gente y nuestro propósito era darle un valor añadido. Dijéramos, además de comprar la propiedad municipal, que fuera propiedad municipal, podrá ejecutar la inversión de manera de que la gente cuando venga a Grisel tenga un atractivo, no solamente venga porque dicen que hay un pozo, sino que esté documentado, esté arreglado, esté visitable y que sea un atractivo donde la gente pueda venir a pasar un día, porque vamos a hacer también una zona de descanso y de recreo, pues para que el que quiera venir, pues van a haber unas mesas, va a haber unos bancos, va a haber una zona de parking habilitada, va a haber unas medidas de seguridad que antes no existían y que vengan a Grisel a ver el pozo y a ver nuestro pueblo, que es nuestra intención. El pozo de los Aines tiene un encanto especial, sus espectaculares medidas y la vegetación que hay al fondo lo convierten en un lugar único. Sí, pues abajo, dijéramos, tenemos un microclima donde se dan especies que no se dan en ningún otro sitio, ¿por qué? Pues porque como hay un mantenimiento de clima, hay una humedad constante y hay una serie de vegetación que solamente se da en este pozo, única y exclusivamente en este pozo, es decir, porque nosotros tenemos un clima mediterráneo, en cambio aquí hay especies que son más tropicales que, dijéramos, de nuestro clima mediterráneo, ¿por qué se produce? Pues evidentemente por la profundidad que llega a tener hasta 32 metros de profundidad con 23 metros de boca de ancho y eso permite que haya una temperatura constante media de 10 grados, con lo cual con la humedad, la temperatura constante, esa vegetación hace que solamente se pueda desarrollar aquí, en este pozo, no en el resto, es decir, en el resto no hay este tipo de vegetación, estos helechos, la lengua de ciervo, etcétera, etcétera, porque no son de la zona, no son característicos de nuestra zona, de nuestro clima. La formación del pozo no es reciente, hace más de cuatro siglos en los que la sima aparece documentada. Bueno, los primeros, es una sima natural, no es la leyenda, sino es una sima natural, es un carcástico, hubo un hundimiento, una dolina, se produjo la sima, ¿de acuerdo? Básicamente por la estructura geológica que tenemos en el terreno. Entonces, los primeros conocimientos o datos que tenemos de fechas, ya en el siglo XVI, ya sale documentado como que hay un pozo, ¿vale? Como que el hecho físico se produce. Luego, más adelante, incluso hubo alguna, en el siglo XVIII, XIX, hubo algún tipo de construcción que, incluso ahora cuando hemos hecho las obras, han salido restos de aquella construcción de gente que venía aquí a vivir. Hay una leyenda que cuenta cómo se formó el pozo. Dice la historia que en Grisel, hacia 1535, vivía un rico moro que se fue a trabajar al campo con sus criados en un día tan señalado como el de Santiago. No guardó la preceptiva fiesta cristiana, a cuya religión había sido obligado a convertirse. Al poco de comenzar la faena, se oyó un ruido estremecedor y la era desapareció bajo sus pies, abriéndose un gran agujero que se tragó al amo, a los criados y a las caballerías. Los vecinos calificaron tal fenómeno de castigo divino para el osado moro que desobedeció el precepto de no trabajar en día festivo. Pero no es el único misterio que rodea la sima. Bueno, esa es la leyenda, igual que hay otra leyenda que dice que hay un pasadizo que va a parar al castillo de Grisel, que sabéis que tenemos un castillo que además está en plena restauración y ahora vamos también a acometer una serie de reformas el propietario, que es propiedad particular, pero el muro lo está restaurando y el ayuntamiento acometerá la zona jardinada del resto del ayuntamiento, pues dicen que hay un pasadizo que va al castillo. Cosa que es una leyenda, pero que no es real, evidentemente. El previsible aumento de las visitas turísticas no hará peligrar la vegetación del pozo, ya que no será posible bajar hasta el fondo de la sima. No, porque realmente el balcón que vamos a sacar es un balcón, dijéramos un balcón jaula, de manera de que el acceso hasta abajo va a estar prohibido. Vamos a preparar una serie de obras para poder acometer cierto tipo de mantenimiento, para poder bajar, pero solamente con fines de mantenimiento o fines espiológicos o fines deportivos o entrenamientos que puede hacer, yo creo que vienen bomberos a hacer ese tipo de cuestiones, pero no visitarle al público porque evidentemente si miras hacia abajo toda esa flora que tenemos abajo, la gente la machacaría. Entonces vamos a dejar limitado para que el pozo, lo que es el entorno natural, no sufra absolutamente para nada. El ayuntamiento será el encargado de conceder los permisos especiales para bajar. Para poder hacerlos, se extremarán las precauciones. Y a la parte de arriba también se han preparado cuatro puntos cardinales con dos sirgas como elemento de seguridad, pues en el hipotético caso de que mañana cayera alguien, hubiera cualquier incidente de cualquier tipo que ellos no quiera, pues tener un acceso de emergencia rápido y preparado. Actualmente se están ejecutando la primera y la segunda fase del proyecto y la tercera podría empezar en enero. El objetivo es que esté todo terminado para el mes de abril. Y nuestra intención está que no más allá de abril, marzo-abril, poderlo tener ya abierto con su uso turístico en condiciones e incluso aprovechar las fechas claves a ver que se van a sentar. Incluso el día 23 de abril, sabes que es el día grande de la fiesta de Grisel, pues para que esas fechas lo podamos tener ya completamente terminado. Cuando llegue el día de la inauguración, el pozo estará iluminado. Habrá carteles indicando el camino y paneles informativos. El ayuntamiento baraja la posibilidad de utilizar métodos audiovisuales en los paneles.